La disputa entre Cavani y Neymar por cobrar el penal ante el Lyon no para de generar geniales episodios y respuestas. Ahora ha sido la propia Bundesliga quien le lanzó un pequeño dardo a los dos atacantes del PSG. Lo hizo recordando este viral episodio entre Toni Kroos y Frank Ribery en marzo del 2012 cuando el Bayern goleó 6-0 al Hertha Berlin. Jueguito de manos, victoria para Ribery y el derecho a patear ese tiro libre. El tuit lo publicaron justo antes del duelo entre el Bayern y el PSG en la Champions, donde para desventura del conjunto alemán los delanteros del PSG se mantuvieron en total armonía, los golearon 3-0 y sacaron del cargo a Carlo Ancelotti. No obstante, la provocación de la Bundesliga hizo reír a medio mundo. Se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.